Regálame tu amor en primavera O la sombra de tus ojos, o tu tierno corazón Regálame un poquito de tu vida Que maliente me consuela cuando estoy lejos de ti Regálame tu voz o tu confianza O el consuelo de mirarte a tu aliento de mujer Regálame tu cara enamorada O regálame un instante para verte respirar Recuerda que he vivido enamorado Desde que nos conocimos y no he vuelto a suspirar No ves que necesito tu presencia Necesito tu cariño, necesito tu mirar Por creerme que a tu lado soy dichoso Que no hay nada más hermoso que volverte a acariciar Conciencia me desvena cada noche Que a mi vida es un lamento Ya no puedo llorar más Regálame una lágrima siquiera Porque necesito tener algo de ti Qué ganas de que ganar Qué ganas de perderte Qué ganas de perder mi sentimiento Qué ganas de matarme la ilusión Qué ganas de dañar mi pensamiento Si yo te he dado como el alma Ay, dame tu amor por un instante Y si te viento así, no hay quien lo aguante Yo no te pido mujer, un poquito de tu vida Mi amor por ti funciona, mi amor por ti funciona Y dame tu amor por un instante Y un sentimiento así, no hay quien lo aguante Quisiera despertar, el niño que es en ti Y poderme matar, todo lo tuyo que yo llevo dentro de mi Por un instante Y un sentimiento así, no hay quien lo aguante Ay, mami, dame, mami Que no hay quien lo aguante Que no hay quien lo aguante No hay quien lo aguante Este amor es tu sentimiento, sigue pa'lante y pa'lante No hay quien lo aguante Contigo, por favor, métalo, vino No hay quien lo aguante 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 No hay que no aguante No hay que no aguante ¡Arriba, alma! ¡Muchísimas gracias!